Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí con una nueva video-reacción. En el día de hoy vamos a video-reaccionar la canción de Demeter, la de Dis... Que apenas acaban de subir o hace unas horas. La verdad, ya habíamos visto el de Thor. La verdad, a mí me gustó el remake de Thor. Hasta he visto a los otros hermanos, a Zeus, Hades y Poseidón. La de Zeus estuvo bien, pero no fue mi tipo de música, de los que me gustaron. El de Hades sí me gustó, la verdad, ese me gustó mucho más. Y otro que también me gustó fue el de Poseidón, la verdad. Me gustaron esas dos, pero la de Demeter, vamos a verla ahorita mismo. Así que bueno, vamos a verla en 3, 2, 1, ya. Hola, velanos y come hierbas. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascua y Rodríguez. Hoy los traemos a la diosa de la agricultura, Demeter. Su papá se la comió. Su hermanito la salvó. Ahí estaban los otros. Ese lo vimos en el de Zeus. Ahí están Pascua y Rodríguez. Ahí está. ¡Vamos a la ciudad de Zeus! 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 Se pasaron esos dos. Eso es con Hades, ¿no? Mira, lo... ¿Y por qué luego le dices en la de Hades que soltara a tu hija y que no fuera pervertido? Pinche Zeus, ya no te entiendo La verdad, ¿o no? ¿Quién me apoya en este canal? Díganme en los comentarios si me apoyan o no Fue a buscarla por todas partes, pero no la encontró Y a tu hermano se la llevaba, se lo consintió Enfadada va toda su hogar Y la tierra se empieza a secar Se pone al servicio Y famoso rey que la aceptó Santo por Dios, este niño creció en un pipi y un zap Eso es Dora de Aventura A ver, a ver, vamos a ver Acabo de ver algunos personajes Voy a ver Este es Dora de Aventura El Rey Helado, Mentita, La Princesa Grumosa Este no sé de quién, de qué sea Estos son Pascu y Rodri Están aquí Poseidón y Perseo Bueno, eso es después Ah, lo de Cómo Entrenar a Tu Dragón 3 Oh, Santo por Dios Me dio Fue muy sentimental La de Cómo Entrenar a Tu Dragón 3 La verdad Cuando lo fui a ver al cine Casi lloraba Casi lloraba, literal Hay referencias A Minecraft La verdad A ver Ya aquí ya lo dejo Pues estuvo bien la canción La animación ha mejorado La canción no sé de qué canción parodia O qué canción me gustan para hacer este video Luego voy a ir a buscar Luego voy a intentar buscar cuál canción es la que sale En este destripando la historia Pero la verdad me ha encantado esta canción Bueno, bueno Vamos a otro video Bueno, que me mandó Didi Así que bueno, vamos a verlo Ok, ya estamos aquí Esto que les vamos a Ahora, como segundo video Vamos a ver un video que me mandó Didi Que se llama Toy Chica Yandere Anime Fun Up High School Years Sub Español Que más o menos sería Toy Chica Yandere Como estilo anime Five Nights at Freddy's High School Años de High School Es como una especie de parodia Genafa HS O quien sabe No sé Scott Aunque ya dijo Dijo que no tenía ningún problema Con Scott Que autón así que Y por eso En la serie de FHS Le cambiaron Algunos los nombres El nombre de la serie Porque si no van Porque luego los fans Podrían Ya saben Lo que pasó en los anteriores años Y esos Y esos sí Bueno, sí Conozca a una persona Que sí Odio demasiado Y no hablo de Didi Didi nunca me dijo nada De eso Yo estoy hablando De un youtuber Llamado Foxy 2.0 En donde le hacía mal En donde criticaba Mucho a Do Chang Y creo que Dice algunas groserías Y la verdad Bueno, pues Cada quien tiene sus gustos ¿No? Pero también Que no se pasen En ofender a las personas Que sí les gusta Por ejemplo A mí O sea Yo como soy Como yo sigo La serie de FNAFHS Eso Este insulto Pues también es En general Para todos los Que les gusta esa serie Así que bueno Ya no vamos a hablar Más de eso Vamos a ver este Este video Así que bueno Vamos a darle En 3, 2, 1 Y está subtitulado Al español Así que me va a ahorrar En traducirlo Descanso Tochica High School Years The High School Years Querido diario Ayer fue un día Increíble A ver Vamos a hacer algo Voy a bajar un poco El volumen Porque no sé Si estoy escuchando bien Pero de por sí Podrían leer los subtítulos Así que Y conocí Un chico increíble Pero creo que No duremos No creo que duremos Ya que mi corazón Le pertenece a otro Él es increíble Y fuerte Y muy Muy lindo He estado pensando Todo el día En él Y creo que Él En mí También en mí Sé que Él es el único Para mí Y sé cómo Hacer que sea Solo mío Biología Mira ese sombrero Uy, 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 miren, miren Está el garfio de Foxy Está el garfio de Foxy Ese maravilloso sombra de copa Él será mío al final del día Lo sé Uy, está viendo a Freddy Le dije que necesitaba ayuda en mi tarea Una vez él esté allí La tendré Y cuando lo tenga será mío para siempre Solo hay una pequeña cosa ¿Qué podría salir mal? Nunca digan eso, maldita sea Si no ocurren cosas malas Miren ahora, aquí sale el sombra Mira, ese es Ese brilloso y sedoso Es el oro de los Twisted De los Twisted Ones Miren a su perro frente a mi casa Una vez Internet amante y galletas Luego de que hayan Entrado y terminado Lo tendréis Será mío para siempre Solamente hay una pequeña cosa ¿Qué podría salir mal? Nunca digan eso Mira esas orejas Estoy... ¿Qué haces tú allí? Tú... ¿No se supone que tú eres mujer? Tu voz te delata Toy Bonnie Ya se está encendiendo Una vez Estén... Se leen las llamas Estén... No manches No manches Está loca Cosa No me digo nada Mira esos ojos Esos increíbles ojos Bueno, Fontaine Fox No voy a decir nada No voy a decir nada Sobre ella Sobre Fontaine Fox No voy a decir nada No voy a decir nada Matemáticas Informática O eso Tú también Papet ¿Qué haces aquí? También tú eres mujer También te delata tu voz Si no me equivoco Estas cinemáticas Salen en la Ultimate Custom Night No la he jugado Pero sí me spoileé Las mecánicas del juego Y nunca me spoileé Las cinemáticas Hasta ahorita Esa nieve Es pig patch Intentando secuestrarlo Y matarlo Por favor Balloon Boy No le eches la culpa Sé que todo el mundo Odia Balloon Boy Pero no se supone Que seas tú mala Con él O sea ¡Mande! Ahorita voy ¡Aguántenme! O sea No se supone O sea Que creen De echarle la culpa Al pobre Balloon Boy Querido diario Las cosas No han resultado Como las planeaba Un corazón Un corazón roto Pero mañana Es otro día Me encuentro Al chico Correcto Pronto Santo por Dios Pero que loca Está esta Chica Y que no le daba pena Decirnos Decir querido Diarios Como si estuviéramos Escuchando su privacidad De sus secretos Bueno Ya que Bueno Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado El primer video Que video reaccionamos El de Demeter Y digan Y pueden decirme Las opiniones De los dos videos Que vimos Aquí abajita En los comentarios Me lo pueden decir Así que bueno Eso ha sido ya Todo de mi parte Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Primos y hermanos Y nos vemos en el siguiente video Chao